Vamos a hablar de fútbol amateur, vamos a hablar de fútbol juvenil. Sí, claro, de lo que ocurrió este fin de semana, porque recreo, concretamente, el estadio, el predio de La Perla, recibió un montón de chicos. Estaban asustados. Sí, con el tiempo. La tormenta del miércoles. Pero después se acompañó. Sí, después sí. Y el chico mejoró, y la verdad que salió todo bien. Bueno, estamos con coordinador. Y uno de los profes. Nicolás Alegre y Leandro Miranda, coordinador y profe de La Perla. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Estaban asustados el miércoles? Sí, estábamos controlando el clima en todo momento. Chequeaban todo el tiempo la aplicación. Claro, era una cosa de ver a cada rato, encima la lluvia no aflojaba. No, pero ¿cómo esos chaparrones que caían, que parecía que se venía el mundo abajo? Vos veías que el viernes daban sol y que decías, ¿llega el sol para el viernes con esto? Teníamos esperanza. Sí, bueno, y salió todo bien al final. Sí, sí, salió bien. Gracias a Dios, todo bien, todo acorde a lo planeado. Bueno, el coordinador nos podés contar. Sí, bueno, con respecto al clima, el miércoles al mediodía fuimos con Ezequiel y con Pablo, presidente y tesorero del club. Fuimos y la verdad que estábamos asombrados de cómo el predio había respondido. No había un charco de agua, no había un charco de agua, así que ahí empezamos a planificar enseguida y al otro día empezar a armar todo. Cancha, división para los padres con respecto a la cancha. ¿Cuántas canchas hubo? Cinco canchas. O sea, tienen la cancha principal y atrás tienen un predio con dos canchas. No, en el predio tenemos cinco canchas. Bueno. Ah, cinco canchas grandes. Cuestión por ahí una iluminada que el día viernes por cuestión de horario tuvimos que utilizar la iluminación. Sí. Y el día domingo por cuestión de logística y horarios agregamos, hay una canchita al lado del estadio, ahí mandamos la categoría 2015, así que en la cancha que sobrado íbamos derivando partidos para poder llegar con el horario. Y después en la cancha principal la partidora a la mitad, para jugar a finales. No, al final no, lo mismo, por cuestión de horario y logística hicimos todo en el predio, se mantuvieron en el predio la final. ¿Cuántos chicos hubo? Y alrededor de 1.500, 1.800. Viste, yo te dije ayer, me dijiste, no, es mucho. 1.000 chicos sí es mucho, la verdad que es mucho organizar un torneo de 1.000 chicos, es un montón. Sí. Y de 1.500 es... Y para nosotros la verdad que haya crecido el torneo con respecto al año pasado, la verdad que fue un orgullo y probablemente el año que viene va a seguir creciendo. El año pasado después del torneo nos encontramos con algunos dirigentes y nos decían, y fallamos en esto porque fue el primero, por ahí en algunas cuestiones que los otros clubes, que hablando en el medio del torneo con otros dirigentes, nos decíamos, ¿cómo lo hicieron esto, cómo lo hicieron lo otro? Bueno, acomodaron todo, ahora un poquito... Sí, obvio, sigue habiendo errores. Sí. Pasa que, bueno, el club, desde que está... Pablo Ezequiel se presentó un proyecto con Claudio Guerra a la cabeza, el grupo de profes, y bueno, el año pasado se llevó a cabo la primera edición, este año la segunda, y bueno, la idea es seguir mejorando. Obviamente, hubo errores como el año pasado, pero bueno, la idea es seguir creciendo y hacerlo más grande al torneo en la región. Sí, tiene un proyecto que la verdad que los acompaña para hacer este tipo de torneos, está bárbaro. Sí, sí, sobre todo que responda después de una semana de lluvia intensa. Claro. Sí, porque agua cayó un montón y las canchas estaban impecables. La verdad que... Pero además el lugar es muy cómodo también para los padres, porque las canchas están bien separadas, había mucha gente, pero no es que estaban todos amontonados, tampoco. Hay espacios verdes para que los padres se puedan ubicar, para que la gente pueda transitar con total comodidad, también los que son los baños muy amplios, para que en todo momento se estaban higienizando, para que la gente esté lo más cómoda posible, digamos. Entonces, la verdad que muy contento por lo que ha acontecido este año. Y Claudio Guerra ya no está, está en Defensa y Justicia, pero ¿siguen teniendo contacto permanente por este convenio que hay? Sí, sí, tenemos relación. Hace más o menos un mes vino con las inferiores de AFA a jugar contra Unión, así que bueno, fuimos a visitarlo y estuvimos hablando ahí un ratito y bueno, seguimos pidiéndole consejos y asesorándonos con él. ¿Cuántos chicos hay en inferiores? Y nosotros tenemos un promedio de más o menos de 20 a 25 chicos por categoría. Sí, que es un buen promedio. Un buen número, la verdad que entre 200, 250 más o menos. ¿Y ya empezaron ya a maquinar el tercero o fueron anotando cositas en este segundo? Probablemente la idea es si sigue creciendo o alquilar otro predio, que es lo que estuvimos analizando, o cambiar el formato de las canchas, como ustedes habían mencionado, quizás la cancha grande dividirla en dos. Sí, o ocupar todo el predio, meter la chiquitita que tenés a la hora principal, en la principal partida también desde el viernes. Porque el lugar hay. Sí, sí hay lugar, pero bueno, se nos complicó un poquito con el horario, sobre todo el horario de invierno, que oscurece más temprano. Sí. Así que bueno, la idea es... Pero mantenerlo en esta fecha. Sí, sí. Aprovechar el pienso de alargo. O en abril a lo sumo, con respecto al tema del horario, por si oscurece más temprano. Así que sí, la idea es mantenerlo en esta fecha, el año pasado lo hicimos en octubre. Fue improvisado, porque en un mes organizamos todo, la verdad que los equipos respondieron. Y bueno, este año que lo hicimos con más anticipación y avisamos, se sumaron mucho más equipos. Claro. ¿De dónde vinieron los equipos? ¿La mayoría de la liga? La mayoría de la liga, bueno, vino Patronato de Paraná y Neuquen de Paraná. Sí. Se sumó Juventud Unida de Humboldt. Bueno, Libertad de San Jerónimo Norte. Fue una devolución de gentileza, porque nosotros, el año pasado, a la vez fue una primera experiencia para el club. Llevamos equipo al torneo valencianito. Así que bueno, fue una devolución de gentileza. Ellos vinieron con 2014. Y bueno, también vino Piratita de Esperanza. Y no me acuerdo si algún otro más de afuera. Pero después todo acá de Liga de Sapecina. Sí, sí, más que nada de la zona, Liga Esperancina. Y chicos también de la ciudad vecina de Paraná. ¿Los campeones repartidos? ¿Fueron repartidos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan más o menos de los campeones o no? Más o menos. Me acuerdo en mi categoría, que es la 2013, fue Cosmos, el campeón de oro. ¿Te acuerdas de alguna otra? De Plata, Piratitas, de 2013, de 2011, campeón. Sí, Unión creo que fue. Campeón de oro fue Unión. Y de Plata fue... No, 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 no. No, esto, hay que tener una memoria. Hay que tener una memoria. Pero bueno, por ejemplo, 2012 fue campeón de Plata la Perla y Guadalupe en Copa de Oro. Copa de Oro. 2013 fue Cosmos de Oro y Piratita de Plata. 2014 fue Piratita de Plata y... ¿Libertad no fue? No. Bueno, no me he acordado. Sí, no, ahora cuando salgas ahí te vas a... No, pero el partido estuvo bien repartido. O sea, digamos que muchos clubes fueron campeones este año. Nosotros, Lucho, charlaba con los chicos y uno nota la alegría que tienen los chicos de que saben que si no clasifican a la Copa de Oro está la Copa de Plata. Y eso es lo bueno que tiene este tipo de torneo de fútbol juvenil. Que saben que ese fin de semana van a jugar por algo, van a pelear por algo. Más allá de enfrentarse a equipos que habitualmente no se enfrentan o de jugar 4 o 5 partidos en un mismo día, tienen esa posibilidad de ganar algo a lo mejor el fin de semana. Sí, nosotros el objetivo de la competencia es que todo el domingo, sea Copa de Oro o Copa de Plata, jueguen al menos un partido. No hacer una eliminación ya tan directa. Claro. A darle a todos una oportunidad. Claro, que todos tengan la mayor cantidad de partidos posibles, digamos, que eso hace también el crecimiento de ellos. La diversión y, bueno, la evolución, el roce de los chicos, cuanto más partidos es mucho mejor. Bueno, charlaste con los chicos. Claro, a propósito de los protagonistas, vamos a presentar las notas que realizamos con chicos de La Perla, obviamente. De Agua, de La Perla, de Cosmos. De Cosmos, sí. Y otros chicos de La Perla que terminaron cantando. Sí, sí, entonces. Desde hace 40 años, compartimos la mesa con nuestra gran familia de consumidores. Takural. El sabor del fiambre casero. Lisono Bautista. ¿De qué jugás Lichi? De enganche. Sí, enganche, suelto por la izquierda. ¿Hiciste algún gol en el torneo o no? Sí. ¿Cómo salieron? Eh, ahora con River Play empatamos 0 a 0 y ganamos 3 a 0 con San Cristóbal. Empataron con River, buen resultado. Sí, y contentos porque jugamos bien, nada más no se pudo el resultado, estaba peleado el partido y contentos por el equipo. Si ganamos, vamos primero en La Catabla. ¿Cómo la están pasando en el torneo? Bien. Eh, es linda la sensación porque jugaba en equipo diferente y todo eso. ¿Y todos sacan La Perla? Sí, obviamente La Perla. ¿Lo recibieron bien los otros chicos? Sí, algunos con futeadas, pero... ¿Cómo es tu nombre? Benjamín Tobaldo. Tobaldo, un apellido con historia acá en La Perla. Sí. ¿Eh? ¿De qué jugás Benjamín? De 9. ¿Qué categoría sos? 2012. ¿Y cómo viene la 2012? ¿Por ahora bien? Sí, viene bien. Ganamos un partido y empatamos uno. Ahora vamos a jugar contra Cosmo. ¿Quieren salir campeón en el torneo de La Perla? Obvio. ¿Eh? ¿Está difícil o más o menos? Ay, no más. Y más o menos. ¿Cuál fue el partido que más costó? El de River. Bueno, lo de River. A la par. Bueno, díganme, nombre, ¿de qué juegan y algún referente que tengan en su puesto? ¿A quién miran habitualmente? A Fauto. ¿Qué Fauto? El 10. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Bastián. ¿De qué jugás Bastián? De 3. ¿De 3, lateral por izquierda? Sí. ¿Sí? ¿Vos? Fernando, el juego de 2 y lo marco al 9. ¿Lo marcás al 9? ¿Eso te pide el técnico? ¿De cerca siempre? Sí. ¿Acá? Vicente. ¿De qué jugás Vicente? 3. Él me reemplaza. ¿Ah, sí? ¿Quién es el titular y quién es el suplente? Yo. Y él es el suplente. ¿Se van turnando? Sí. ¿Vos? Bautista. Juego de lateral derecho. Ajá. ¿De 4? Sí. Sí. ¿Le mandás al ataque o marcar? ¿Qué te pide el técnico? Y las dos cosas. ¿Y acá? Giovanni. ¿De qué jugás Giovanni? De carrilero izquierdo, de 11. Y admiro a Di María. ¿Te gusta Di María? ¿Lo ves en la selección? ¿Sí? ¿Hacés gole como él? Sí, sí, más o menos. ¿Qué aspira en este torneo? ¿Llegar a final? Salir campeón. ¿Quiénes salieron campeón? ¿Me dieron a eso? Sí. Bueno, ¿cómo le están pasando? Bien. Muy bien por ahora. Felices por lo que estamos cumpliendo en los partidos. Estamos rindiendo muy bien. Y estamos punteros del grupo. Así que, así, con ese lígido grupo que tenemos, muy probable que lleguemos a la final. ¿Cómo es tu nombre? Nereo Correa. ¿De qué juegas Nereo? De 2. ¿Y a quién tenés como referente en ese puesto? ¿A quién mirás de defensor? A Ian Duarte. No, pero ¿de la selección o de Colón, de Unión? No sé. ¿No tenés ninguno? Ninguno. Tiziano Delgado. ¿De qué jugás? De 5. Volante central, ¿cómo? ¿Cuál es tu principal característica? Ir a presionar y... O si no, en un contraataque de La Perla, bajar a ayudar. ¿Tú nombre? Interno izquierdo. Bastien. ¿Vos? Fede Arquero. ¿De Arquero? ¿Cá? Extremo de derecha, Ciro. Extremo izquierdo, Jeremías. Bien. ¿Tu nombre? Máximo Boni, de 5. De 5. ¿Acá? ¿Por detrás? Juan Martín Villalba, de 4. ¿El tuyo? ¿Cómo es tu nombre? Tomás, de 5. De 5. ¿Acá? Santino, de 8. El que no aleta la perla, para que carajo vino, no tengo un banco y voy igual. De visitante o de local, jugando porro y tomando vino. El que no aleta la perla, para que carajo vino, no tengo un banco y voy igual. Perfecto, gracias chicos, vayan a jugar. Dale. Jugar los chicos después de la canción, copian las canciones de cancha, los chicos. Claro, no tiene nada que ver los profes con la letra de la canción, vamos a aclararlo. Van, escuchan, escuchan, escuchan y cantan lo mismo. Sí, sí, repiten. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pero son muy sinceros. Son sinceros. En eso no hay que decir nada. A mí me gustó los dos que dijeron, tu ídolo, el referente este que está acá. Compañero, le gusta jugar conmigo. Compañero, que lleva a la 10. Sí, vos no tenía uno que... Yo pensé que me hubiera sido un jugador de primera, de la selección. Pero vos no tenía cuando jugaba, uno decía, qué bien que jugaba. Sí, pero no sé si era mi referente. Los chicos sí, los chicos son más sinceros. Bueno, próximo torneo entonces el año que viene, en abril, tercera edición. ¿Tiene nombre el torneo? Azulgrana. Azulgrana. El torneo Azulgrana. Azulgrana. Bueno, ojalá que sigan con esta cuestión de ir sumando cada vez más equipos, más jugadores. La verdad que hacer un torneo de 1.500, 1.800 chicos es, para lo que es la zona, para lo que es la región, muy importante. Sí, sí, estamos muy contentos. Bueno, gracias por haber venido. Saludos a la gente allá en recreo.